¡Suscríbete al canal! 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 También otro consejo que te podría dar antes de que empieces a practicar es que juegues de manera calmada, si te alteras y empiezas a oprimir los botones demasiado rápido no va a funcionar, así que juega de manera serena, relájate y concéntrate, ya que tienes todo el tiempo del mundo para practicar. La idea de esto es que antes de que empieces a jugar rápido es que seas capaz de jugar bien. Así que bueno, sería mejor. te propongo un reto intenta contar cuántas veces usé el golpe ágil en los combos que te mostraré ahora y bueno en caso de que el vídeo te haya gustado y te haya ayudado se agradece un buen like y si tienes dudas no dudes en escribir a los comentarios sin más que agregar buena suerte y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.